Esta es la historia de un rey muy pero muy muy rico y muy pero muy triste. Su nombre era Jeram. Tan triste estaba el rey que ni siquiera se ocupaba de su reina. Se quedaba sentado en su trono con los ojos empañados mirando hacia ningún lado. Qué pena llevaba el rey. Cierto día sus consejeros le avisaron que había un joven que quería visitarlo. Me siento con fuerzas como para recibir a nadie. Dijo el rey y rechazó la visita. Pero el joven no se desanimó e insistió hasta que el rey aceptó. ¿Quién eres tú y de dónde vienes? ¿Qué pretendes conseguir molestando a nuestro rey, señor? Preguntaron los sirvientes del rey al misterioso visitante. Mi nombre es Sisa y vengo de un pueblo llamado Namir. He viajado durante 30 días para llegar hasta aquí. Pues hace tiempo que me llegó la noticia de que nuestro rey está muy 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 triste. Por eso he venido desde tan lejos para ofrecerle un regalo que lo hará olvidar de sus penas. El joven sacó de su saco un tablero con 64 casillas de igual tamaño. Luego colocó una pieza blanca y otra negra. Las piezas tenían formas de figuras y las había ordenado simétricamente en los dos lados del tablero. El rey estaba muy interesado por las reglas del juego que el joven le había enseñado. Sisa le explicó que la pieza más importante era el rey, pero que no podía sobrevivir sin la ayuda de los peones y las otras piezas. Emocionado por el obsequio del misterioso joven, el rey quiso recompensar su generosidad. Soy infinitamente rico y poderoso y quiero recompensar. Pídeme lo que quieras, dijo el rey. Sisa le dijo que la mejor recompensa era que él hubiera recobrado su salud, pero ante la insistencia del rey por retribuirlo, el joven comentó Eres muy generoso, mi rey, pero déjame pensar la respuesta. Mañana te contestaré. A la mañana siguiente, Sisa se presentó en la sala del trono y se dirigió al ansioso rey diciendo Oh, soberano, quiero que me des un grano de trigo por la primera casilla del tablero de ajedrez. Dos granos por la segunda, cuatro granos por la tercera, ocho granos por la cuarta y así sucesivamente doblando el número de granos de las casillas siguientes hasta terminar el tablero. Al rey esto le pareció insignificante y se ofendió porque pensó que el joven estaba despreciando su recompensa. Lo que me pides es indigno de mi generosidad, pero haré cumplir tu petición, dijo el rey, ordenando inmediatamente a que coloquen los granos en una bolsa. Sisa se quedó aguardando, pero los servidores del rey tardaban mucho en cumplir su pedido. Al llegar la noche, el rey preguntó ¿Por qué van tan despacio en este asunto? Quiero que mañana, antes de que me despierte, hayan entregado hasta el último grano de trigo. A la mañana siguiente, el matemático mayor de la corte solicitó audiencia para presentarle un informe muy importante. Señor, en todos tus graneros no existe la cantidad de trigo que exige Sisa. Tampoco existe en los graneros de todo el reino. Hasta los graneros del mundo entero son insuficientes. Si deseas cumplir con tu promesa, deberás ordenar que labren todos los reinos del mundo. Además, tendrás que quitar el agua de los mares y océanos para que sean sembrados de trigo. Solo así podrás cumplir con tu promesa. El rey no entendía lo que oía. ¿Cómo era posible que fuera tanto trigo? Entonces preguntó al matemático, ¿Cuál era esa cifra monstruosa? A ver, dime cuál es esa cifra tan monstruosa. Y el matemático contestó. 18 trillones 446.744 billones y 3.709.550 y 1.715. ¡Ah! Granos de trigo. El rey no podía creer lo que estaba escuchando. La cifra era realmente monstruosa. En medio de su sorpresa, Cisa se acercó con una sonrisa en sus labios y dijo. Señor, he sabido desde el principio que mi pedido era imposible. Para su tranquilidad, quiero transmitirle que no deseo recompensa alguna. Con haber logrado que usted vuelva a ser feliz, tengo más que suficiente. Cisa fue recompensado por su humildad y sabiduría, siendo nombrado como el sabio más joven en la historia del rey. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!